Hola chicos, bienvenidos a mi canal de las juguetes de Arantxa, yo llego Arantxa Hoy estoy super feliz porque os traigo En exclusivo en España estas dos nuevas LOL ¡Mirad que chulas! Se llama LOL Surprise Biggest Y esta es LOL Surprise Calendario de Adviento No me aguanto más, venga Vamos a dirlas Ah, pero antes una cosita que tengo que contaros ¡Tachán! ¡Mi segundo libro! Y se llama Princesa por un día Yo ya lo tengo aquí, pero vosotros lo podéis reservar en Amazon que está en preventa Y el 8 de noviembre ya lo podéis conseguir en todo tipo de librerías Abajo os voy a dejar el enlace de Amazon Y correr a comprarlo o reservarlo Que se agotan, que se agotan ¡Ram, ram, ram! ¡Mirad que mono es! ¡Mirad que mono es! En esta aventura soy princesa Y bueno chicos, ahora sí vamos a abrir nuestras LOL ¡Vamos a empezar por esta! Es muy fácil de abrir, nada más tenemos que abrirla así ¡Wow! ¡Mirad cuántas sorpresas! Y mirad, aquí viene el pasaporte Que si no, no podemos abrir ninguna sorpresa Primero el pasaporte Vamos a sacar el pasaporte Aquí está el pasaporte Mira Está súper bonito Lo vamos a dejar aquí Vamos a empezar ya Y yo creo que esta es la LOL El número uno Mira, aquí pone mi first A mi primero Así que como es el número uno Aquí te abrimos Vamos a ver Vamos ¡Qué bonita! ¡Mirad chicos! Vamos a seguir viendo Aquí te dejo LOL Descansa La dos Vamos a buscar la dos Aquí ¡Uy! ¡Qué pequeñita! El biberón Por supuesto El tres ¡Uy! ¡Qué alto que está! ¡Su ropa! Aquí está el cuatro Los zapatitos ¡Qué bonitos! Hombre, este es un caledario de aviento Pero este es para Navidad Y vamos cada día viendo uno Pero yo, como no me aguanto Lo brotan en un día Bueno, vamos a seguir El cinco A ver ¿Qué contiene? ¿Qué contiene? ¿Qué contiene? ¡La maleta! ¡Qué bonita! Aquí El seis Un bañador Bikini El siete ¿Lo veis? ¿Dónde está? ¡Aquí! Vamos a abrirlo A ver qué contiene Es como una camiseta Con una chaqueta ¡Madre mía! ¿Cuánta ropa está teniendo esta niña? Ocho Aquí Y es... ¡La falda! Aquí está el nueve Vamos a abrirlo Y tiene unas botas Están geniales Tengo aquí para cambiar a mis LOLs Un montón de veces Que por cierto las tengo por aquí detrás de todas ¡Venga! El diez Ahora buscaré Aquí Un vestidito Súper bonito ¡Uy! ¡Qué bonito! Lo vamos a dejar por aquí Y seguimos Por el once Esto parece que aquí van a venir zapatos Pues no Vienen unas gafas de sol ¡Doce! ¡Más ropa! Esta parece el... ¡Toc de una sirena! Trece, trece, trece Aquí Que nos trae... ¡Ah! ¡Una falda! ¡Catorce! Yo creo que al final Estoy segura Casi segura De que no habrá una maleta grande Aquí una chaquetita Por si hace un poco de frío Y ahora nos toca el número quince Que no lo encuentro Creo que es este Y unas botitas Mirad que bonitas Seguimos Por el dieciséis Aquí Una maleta por fin Para poder meter la ropa Por el diecisiete Y nos ha traído Un como entero ¿No? No me acuerdo Cómo se les diga Dieciocho Aquí sí algo de purpurina Que de momento No tenemos nada de purpurina ¡Purpurina! Oye, creo que es la falda Del top de sirena Conjunta Diecinueve Diecinueve Aquí Creo que es el top De esta falda Que también tiene otro top Que es de sirena El veinte Y son zapatitos ¡Qué bonitos! Parecen de buena vida Veintiuno Aquí Veintiuno Un callar Siguiente Siguiente Veintidós Es una sudadera Creo Algún día Podría hacer Una pasarela De modelos De las LOL Porque con toda esta ropa Yo no sé a qué lucha la voy a poner Veintitrés 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 Aquí Son unas shorts Y solo me quedan dos Veinticuatro A ver Que se Que contiene ¡Qué bonito! Me encanta Esta es la ropa Que le voy a poner Ahora mismo A esta A la muñequita Y ahora vamos Por el último Y es Una gorra ¡Perfecto! Con una pizza Bueno Y esto es todo Lo que me ha tocado La LOL Con sus gafas Con su biberón Y con su vestido Que se parece mucho al mío Bueno En total Vinieron nueve conjuntos Mirad Ah Un bikini también Luego cuatro paredes De zapatos En total Y una gorra Un bolso Y una maleta ¿Qué os ha parecido? ¿Os han gustado? A mí me han encantado Dejalo en los comentarios Y ahora vamos a abrir La vida Ay Que emoción Venga Siempre por aquí Yo no me aguanto más ¿Eh? Aquí hay un mensaje secreto Que nos darán Una lupa Para poder Leerlo Vamos a sacar El plástico Mirad Que bonita que es Es toda con purpurina Yo creo que es Más grande Que la del año pasado Sí Es más grande Venga Vamos a abrirla Wow Aquí viene la lupa Vamos a ver Lo que dice Big hair Don't care Vamos a seguir leyendo Lo que pone aquí Primero Este gigante Look for Shaker clothes Unbox me Me first Yujú Venga Vamos a por La primer capa Venga Vamos a girarla Uy mami Creo que hay que romper ¿Me ayudas? Te ayudo Te ayudo Sí Wow Cuantas ventanitas ¿No? A ver si puedo romper Vamos allá Uy Hay que hacer mucha fuerza A ver Que tiene la primera sorpresa Viene una faldita Mirad que bonita Venga mami Que tú puedes Siguiente sorpresita Y Zapatitos Con brillantina Siguiente Wow Está lleno de porporea Me encanta La camiseta de arriba ¿Te ayudo? Este es grande Este es grande Una gorra Con purpurina Botas Tacones Bota tacón Supongo La camiseta De arriba De la falda Un tope entero Lleno de purpurina Un vestidito Con la parte de arriba Lleno de purpurina Y solo me queda uno Pero tranquilos Que hay más capas Y otra gorra Llena de purpurina Os muestro todo lo que nos ha tocado En esta capa En esta Dos gorras Cuatro conjuntos Y dos pares de zapatos Mirad que monos Seguimos por la segunda capa Vamos Mirad, mirad que chula es la segunda capa Aquí viene una pegatina Con dos lols Que tienen la ropa Que nos tocó En la capa anterior Y mirad Vienen Seis bolas Vamos a verlas Empezamos Por esta Por aquí Esta es como una lol Pero como balada Mirad Viene pelo Oh my gosh Viene pelo Luego se lo probaremos A las lols Que nos hayan tocado Madre mía Lol con pelo de verdad Venga Vamos a por la siguiente Que esto Me está volviendo loca Más pelo Mirad que mona da Flequillo lila Esta parte azul Y esta blanca O como un rosa Muy muy clarito Vamos a por la siguiente Que va a ser Esta azul Más pelo Mirad Esta es chulísima Siguiente Otra azul Me encanta Este pelo Mirad que bonito Siguiente Esta fucsia Preparados para ver El siguiente pelo Vosotros en los comentarios Me vais a dejar Que tipo de pelo es Vale Yo lo voy a abrir Sin mirar Y vosotros lo vais a ver Comentar ¿Eh? ¿Cómo es el pelo? Mirad chicos Ya puedes verlo Arantxa Ya habéis comentado Es como este Pero en rosa Me encanta Solo queda este Mira Tiene el pelo corto Y lo tiene súper bonito Me encanta Venga Vamos a ver Todas las pelucas Mira todas las pelucas Que nos han tocado Dejadme en los comentarios Cuál es vuestra favorita Yo tengo dos favoritas Que son Esta y esta Son súper bonitas Vamos a por la siguiente capa A ver si aquí nos trae las LOL Bueno Esta es la tercera capa Y aún nos queda una cuarta capa Venga Vamos por la tercera Que aquí nos vienen Las LOL Dos Elioel Una Elioel De mascota Y una Elioel Hermanita pequeñita Y ya sabéis por cuál voy a empezar ¿A que sí? Por la pequeñita Me encontro Aquí dice Un lingote de oro Y un café Venga Vamos a seguir Aquí hay muchas bolsas Mirad cuántas Mirad cuántas Venga que me aguanto más Hay que abrirlas A ver qué contiene Contiene un trozo de pizza Esto que es para como poner aquí Para poder llevarla donde quieras A ver qué cae Una lupa pequeñita Mirad Para que las LOL También puedan leer los secretos Que contienen Aquí estoy casi segura De que viene la LOL Mirad Qué bonita Y por supuesto Ya sabemos todo lo que viene aquí ¿No? El bolso Mirad Mirad Me encanta Hermanita Dale A ver mirad el bolso Luego muestra Todo lo que había En las cuatro bolas Vamos a por las siguientes Aquí vienen tres bolsitas por fuera Y no sé lo que vendrá por dentro Vamos a ver lo que hay adentro Vamos Viene Esta bolsa Que es La LOL Y otra bolsa Que no dice Ningún secreto Vamos a abrir Las bolsitas Bueno Esta vez quiero abrirla Lo primero Mirad Qué bonita Viene como con un bañador Y el pelo Lo viene como recogido Para poder ponerle Las pelucas Su biberón No puede faltar Lleno de purpurina Su ropita Sus zapatitos Que no pueden faltar Y por último Y no menos importante Sus gafas Vamos a por la siguiente bola Esta vez lo voy a elegir Al azar Esta La de la mascota Voy a seguir abriendo A ver ya la vamos a abrir Pero primero Mensaje secreto Perfecto Fantasma Con dos muñequitas Empezamos Mirad Aquí viene la arena Y un montón de bolsitas Vamos a abrirlas Bien Aquí las tengo Vamos a descubrir Lo que contiene dentro Primero La mascota Me encanta Mascota super bonita Siguiente Su biberón Que por supuesto Tiene que ser en forma de leche Su ropa Pues para coger la arena Chán chán Aquí viene Vamos a abrir la cajita Esta aquí Un trozo de pizza Que tengo el otro trozo de pizza Para hacer una pizza En corazón Mirad Aquí esta el otro Y vamos con la arena Mirad La arena A mí me encanta esta arena Porque es como Mágica A ver Ahí me da bien Dos pares de zapatos Trae estos zapatitos ¿Qué más contiene? Aquí estoy viendo otra cosa Un zapato Aquí está Dos pares de zapatos Y esta arena Que a mí me encanta Me relaja un montón Esto es un desestresante La arena Bueno A ver la siguiente bola Voy a sacar la capa Como la otra bola Tiene Tres Bolsas En el exterior Y Dos en el interior Venga Vamos a empezar Por supuesto Primero enviado por la luz Mirad Que bonita Creo que con el calor Cambian de color Si Se pone más clarito Seguimos Gafitas Biberón Zapatos Y ropa Ropa Muy bonita Os muestro Lo que ha traído Las cuatro bolas Y esto es todo Mirad que guay La bebé La gatita Con sus dos pares De zapatos Miau miau La mayor Y su hermana mayor Buena cuarta Y última capa Uno Dos Tres Vienen Creo que Seis bolsas Voy a sacarlas Todas Vamos a abrirlas Vamos a ver Que hay Mirad Vienen Dos pelucas A ver Que trae la bolsita Sorpresa Aquí dice Que es Como una crema Para las LOL Vamos a abrirla Viene arriba Para no cortar El contenido Una máscara Para que la LOL Se transforme En gatito Se transformó En el gatito Venga Voy a sacar Estas Seis Y les muestro Todo lo que traían Bueno mirad Esta venía Dos en cada bolsita Eran Dos pelucas Con Una máscara Mirad Este Que gracioso Y la máscara De Katrina Este me encanta Y este es Un poco rockero Mira Este es un robot Mi 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 Mirad Aquí ya están Todas las pelucas Y llegó el momento De probarlas Chan Chan Y no me aguanto Más por probar Esta más a quien ponérsela Tú Vente para aquí Se la vamos a poner Mirad que guapa Se ve con esos risitos Venga A probar unas pelucas Tú te quedas aquí Muinísima Le voy a poner Esta A el gato ¿Qué te parece? Se ve súper gracioso Ahora parece un perro Sin las orejas Venga Vamos a probarle Más pelucas A la otra LOL Ah y primero Voy a probarle este Y igual Luego le pruebo otro Mirad Está preciosa Vamos a probar Lo siguiente Que va a ser Este Mirad que graciosa Y por último Voy a probar Este Este le queda el mejor Bueno Esto de las pelucas Me encanta Está súper bonito Y mirad Aquí vienen Un montón De pelucas Mirad Por ejemplo Esta Con un moño Vienen Más de 60 sorpresas Está genial La LOL Vídeo Y ya me quedo jugando Chicos Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Y no os olvidéis De que tengo Dos canales más Uno que se llama Family Fan Blogs Que es todo lo que pasa Entre nuestra familia Y Aranza Games Que es Un montón de videojuegos Aquí arriba Os dejo dos links Para que os cliquéis O suscribáis Que están chulísimos Y ya me despido Chicos No os olvidéis De Darle like Suscribiros Compartidlo Con quien vosotros queráis Y darle a la campanita Para que cuando subamos Un nuevo vídeo No os lo perdáis Y si eres el primero en verlo ¡Chuchi! ¡Adiós! Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha Te gustarán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha Te divertirán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha Te gustarán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha Te divertirán Ven, ven a jugar